Hola, soy el canal Simonuca con Mosca, hoy día estamos acá en un río de la región de los lagos, y no menciono el río es porque no voy a dar el nombre, cuando lo menciono es porque puedo darlo, en fin, les quería comentar una técnica que he estado haciendo, la caña que estoy usando es la caña Lavapa, número 3 de 10 pies, el carácter Sage ISN, y estaba pescando por tensión, con una ninfa y una solita que me hizo César Pescador, y abajo tenía otra ninfa, y recorrí todo este bosón pescando con ninfa, hasta aquí, y no pesqué nada, cuando llegué acá arriba, me cambié a un Acrylex, que es una mosca que he mostrado como se ata en el canal, es chiquitita, si lo ven es un anzuelo jic, incluso la mosca de abajo la cambié por el Acrylex, y la de arriba ni siquiera la saqué, y acabo de pescar una torchita de medio kilo por un lugar donde ya había pasado con las ninfa, entonces la ventaja del Acrylex, es que la puedo seguir, no tengo que cambiar todo el aparataje de la caña, y con una mosca así de sencilla, puedo pescar este sector, y sacarle ducha, entonces en este caso lanzó contra el banco, dejo que se hunde, y voy dando tirones, entonces al tirar se levanta y después cae, se levanta y cae, y así voy, hasta lograr el pique que no pude tener en cámara, pero ahora que llegué de arriba, voy a recorrer de nuevo el pozón hacia abajo, pescando con el Acrylex, básicamente una streamer, pero que es súper fácil de pescar con técnicas, sin tener que cambiar todo el setup de una pesca por tensión, voy a dejar la cámara encendida un rato a ver si es que... Ah, y lo otro, que tampoco es tan profundo, entonces me permite ver la mosca, cuando va cayendo, le pego el tirón, va cayendo, le pego el tirón, dejo que profundice más, le pego otro tirón, y así voy, no sé si habrá sido la única campeona acá del sector, es un sector que igual, viene gente que está llena de basura, incluso habían hecho sus necesidades, lo segundo, ahí en el estacionamiento, en fin, si ven el canal por favor no hagan esas tonteras, vayan con una palita en el auto, hacen un huello, se meten al bosque, no sé, pero por qué en el estacionamiento? Bueno, lo otro es que con un patrón como streamer, pueden recorrer un lugar tratando de agarrar más o menos lo que se vaya a mover, porque con toda una ninfa a veces las colchas no se mueven mucho, tienen que pasar de cerca, en cambio a veces un streamer como el Acrylex, puede hacer que... algo sí está dispuesto a moverse por un poco más de energía, tienen que considerar que las truchas, si gastan más energía que las que consumen, se mueren de hambre, dejo que hunda, mantengo tensión siempre, es importante mantenerse en tensión en una pesca cuando se hace pesca por tensión, entonces lanzo, doy dos pasos al costado, recojo, el pozón no es muy grande, por lo tanto con esta mosca puedo explorarlo, es bastante sencillo, en el sentido de que no tienen que cambiar todo, la pueden atar, yo la estuve vendiendo, estuve vendiendo esta mosca, pero acá otro tip, no tienen con la caña, si ya no salió, no salió, entonces lo que hago es sacar línea, agarro la línea, y empiezo a tirar, me la doy de espalda, porque si es que llega a soltarse la mosca, me puede pegar fuerte, y si se corta, se corta, ahí salió, vamos a ver como salió, oye todo esto, el chip es que estoy usando, el top secret, en estos momentos estoy con un 5X, bueno, bueno, lo venden en pesca total y en ruta 55, me parece, llego a cortar la rama, pero no se corto el tipet, lo chequean, hay gente que ahí lo cambiaría, pero bueno, yo no, no todos somos iguales, bien, sigo a tener un pique, les cuento, no van a tener que creer con el pique inicial, que no grabe, pero es una técnica que les puede servir, para, como llamarían los gringos, gringos, hacer prospectar el lugar, y con una streamer, es mucho más rápido, por lo menos, agarrar algo que quiera moverse, lo voy a repetir, lo voy a repetir, una ninfa, al ser tan chiquitita, la trucha no necesariamente, se va a animar, a ir tras ella, pues, esperan normalmente que les llegue la boca, y en lugares como este, que es un pozón grande, las truchas exploran, igual que en un lago, entonces lanzan, y dan dos pasos, no vale la pena quedarse en el mismo lugar, y hacer dos lanzamientos en el mismo lugar, pueden intentarlo, pero, yo prefiero lanzar, dos pasos, lanzar, dos pasos, y así, a ver, lo más profundo dejo que se hunda un rato, vuelvo a dar dos pasos, así espero que se hunda, mientras vamos pescando, voy aprovechando de contarles algunas cosas, suscríbanse al canal si todavía no lo hacen, en la primera semana de mayo, va a haber un sorteo, en donde estoy sorteando dos cañas, una línea de pesca, y varios accesorios de pesca, una de esas cañas está casi nueva, la usé dos veces, voy a dejar un link acá en la descripción del video, y también, una caña que está ya bastante usada, de dos gramos número 7, pero con esa es la segunda que tuve, con la que partí en la pesca con mosca, así que, si me sirvió a mí, les puede servir a ustedes, y los otros accesorios son bastante choros, tienen que estar suscritos, y seguirme en las redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, pero no a Simonuca en Facebook, tienen que seguir a Simonuca con mosca en la página, no al grupo, y en Instagram si, siguen a Simonuca, pensé que había tenido un clic, hay un video con las instrucciones, también voy a dejar un link acá en la descripción del video, lo otro, es que en la página web www.simonuca.cl, está la tienda del canal, ahí pueden hacer la compra de mosca, todas las compras de moscas van a ser por ahí, la gente que me contacta por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, las estoy dirigiendo para allá, porque para mí es más ordenado, incluso pueden pagar con Facebook, estoy viendo el tema de pagar directo con Mercado Pago, si no les puedo mandar un link o pueden hacer transferencias, y ahí también pueden pillar cosas que estoy vendiendo que ya no uso, en Facebook, empecé una política de que no uso en equipo por más de dos años, lo tengo guardado, ¡uy! lo voy a vender, para no juntar tanto cachureo, ya he tenido dos piques con esta técnica, a no ser que sea un árbol, y eso, lamentablemente no me acompañó en el río como para que hayan visto de buenas a primeras, a mí se me olvidó prender la cámara y explicarla al principio, y cuando me picó dije, ya voy a comentarle esta técnica, porque de los 785 videos que hay en el canal, es una técnica que no he explicado, así que era necesario hacer su videito, no estoy al hilo puro, y eso hace que, ese otro gatito, que sea más difícil proyectar moscas, si estuviera al hilo puro, ¡pucha!, eso hubiera salido hasta el otro lado, todo tiene sus pros y sus contras, como todo en la vida, vamos a acercarnos otro poquito para acá, no sé si echan de menos los videos de los días miércoles, no les he preguntado, cuando se lo echan de menos, dejan un comentario acá en la sección comentarios del video, a ver que podemos hacer, estoy con otros proyectos, esta cuestión de tomar videos, editar los videos, tomar todo tiempo, y con la venta de las moscas, no me está quedando tiempo para nada, porque tengo que atarlas, las ato a pedido, eso es lo otro, pero, lo bueno es que son las moscas que más ato, son las que a mi me han dado resultados, en todos lados, así se ven a la segura, y también las afe, recuerden, lanzan, avanzan dos pasos, lanzan, avanzan dos pasos, hasta que recorran el posón completo, si tienen una streamer similar a esta, que es de su confianza, búsela, no tenemos que hacer un acrílex, se los menciono porque el acrílex se puede atar en anzuelos super chicos, incluso en anzuelos JIC, pueden atar cualquier, con la técnica del acrílex, vean el video del canal, lo pueden atar con cualquier color, rojo, azul, compran flash a uno más, y listo. también son conocidas como micro streamer, la pueden buscar en google como micro streamer, y van a encontrar una variedad, y se pueden lanzar, si no estoy lanzando muy bien, pero se pueden lanzar, con pesca por extensión, se pueden hacer super chicas, las pueden ocupar en cañas 3, como esta, y les permite ser versátil, no ocupa mucho espacio en la caja de pesca, se secan rápido, ya voy a apagar la cámara, me voy a devolver, porque en la entrada del posón, donde está, todavía me faltan unos metros para arriba, que voy a recorrer de nuevo con el acrílex, con algo, esta vez si lo filmo. Ok, les voy a mostrar el río donde estoy, bastante chiquitito, ya para hacer el posón obviamente, obviamente no saqué ninguna otra trucha, si no lo hubieran visto en cámara, y antes de despedirme, quería mostrarles nomás, que al ser un río bastante chico, y bastante bajo, la parte más honda será hasta la rodilla, otra técnica que hice, fue acortar la distancia, entre la mosca de abajo, que es la que está en la palma de la mano, y la de acá arriba, lo voy a mostrar. Esa es más o menos la distancia, será 25 centímetros, y así me permite mantener las dos moscas bajo del agua, porque si no, una queda bajo el agua, la otra queda sobre el agua, o fuera del agua, cuando normalmente uno las separa a 50 centímetros. Así que bueno, no tenía más que contarles, solamente el truco, en pozones grandes, cambiar un acrílex, sin tener que cambiar todo el aparataje, o una mosca similar, se llaman micro streamers, sin tener que cambiar, su método de pesca por tensión, y el otro es poner las moscas, una cerca de la otra. Así que bueno, me voy despidiendo, les recuerdo, que pueden comprar cosas en mi tienda, www.simonuca.cl, suscribirse acá en el canal, para que no se pierdan la rifa, del sorteo, del par de caña, y otros accesorios, y si les gustó este vídeo, denle like, comparta con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal, y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad. ¡Gracias!